Yo creo que estamos hablando de quien estamos hablando y yo creo que este viejo representa para Zamora, para la pintura, para el arte, para nuestra tradición de tantos y tantos artistas zamoranos. Maestro de maestros. Pues maestro de maestros. Yo creo que su propia fotografía, su historia y su trayectoria y toda su obra, yo creo que sin duda alguna son una magnífica exposición de, bueno, también de la intrahistoria. Yo creo del arte de esta provincia y de lo que Zamora realmente ha tenido y tiene en pro del mundo de la cultura y en concreto del mundo de la pintura. El responsable de la Fundación y Director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, se refería de este modo al pintor zamorano José María García Fernández Castilviejo durante la presentación de la exposición que tendrá lugar en Zamora del 15 de marzo al 3 de abril en la Galería Espacio 36. La muestra, que se desarrolla con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora, se lleva a cabo coincidiendo con el vigésimo aniversario del fallecimiento del pintor, que tenía lugar el 11 de marzo del año 2004 a los 79 años de edad, tras haber recibido dos años antes el Premio Castilla y León de las Artes. Ángel Almeida es el responsable de la Galería Espacio 36. Él fallece el 12 de marzo, 11 o 12 creo que es, del 2004 y concretamente esta exposición se va a inaugurar el 15 de marzo del 2024. Entonces, yo hablando con los responsables de todas las obras que vienen de parte de la familia, de coleccionistas, etc., etc., pues yo creí conveniente hacer una exposición, digamos, con motivo de ese aniversario de 20 años sin el maestro de maestros. Como bien sabéis, en Castilviejo fueron parte de la plástica contemporánea del último tercio del siglo pasado, siendo profesor con Vedate y con alguno más de la Escuela San Ildefonso, donde salieron todos los grandes artistas que tenemos hoy, como Torre Cabero, Pedrero, antes todo fue el maestro de maestros, como bien digo. El 29 de octubre de 1925 nacía en Zamora José María García Fernández. Desde temprana edad, Castilviejo mostró su interés por la pintura y en 1947, un año después de verse obligado a abandonar los estudios tras la muerte de su padre y obligado por la necesidad de buscar ingresos para mantener a su madre y a su tía, organiza junto a Daniel Vedate la Escuela de San Ildefonso de Zamora, donde llega a tener más de 300 alumnos. En este periodo, Castilviejo pinta carteleras de cine, apuntes taurinos, vistas del retiro, retratos de señoras, caricaturas, copias de cuadros clásicos del Museo del Prado o portadas de novelas del oeste. Dibujos a tinta, carbón, acuarela, lapicero, óleo sobre lienzo... Son numerosas las técnicas utilizadas por Castilviejo para plasmar desnudos o temáticas taurinas y rurales, en las que pueden contemplarse escenas cotidianas y relacionadas con las tareas agrícolas. Rafael Ángel García Lozano. Y sobre todo destacar un poco que, si bien es verdad que es un lenguaje muy de lo rural, sin embargo es un pintor muy de lo universal, porque es verdad que está mucho en lo rural, está mucho el trabajo, el esfuerzo, el señor viendo al botijo, pero en el fondo acaba siendo una pintura que son temas universales, es el esfuerzo, el sacrificio, es la maternidad, es el arte, es la fiesta, es la celebración, porque todo eso es un poco lo que plasma. Entonces, más allá de esa visión epidérmica, que efectivamente lo es, y que conecta perfectamente con nuestra condición y con nuestra esencia zamorana o castellana, en el fondo es un pintor, que yo creo que es una de las grandes virtudes de Castilviejo, que va más allá y trasciende lo meramente local, sino que, dando una apariencia de algo como muy nuestro, muy cercano y muy cotidiano, sabe expresar los grandes temas universales del mundo de la pintura. A ellas hay que sumar murales como el de la Iglesia de María Auxiliadora de Zamora, realizado en el año 1955. Que allí esos se hicieron en el año 55, se remataron creo en el 57, se entregaron, en la universidad que entonces estaba Girón, de Velasco creo, y allí le ayudó a esos grandes murales, le ayudó Ricardo Novoa, Renilla, Pedrero, todos estuvieron echando una mano en aquellos murales, claro, el rasgo definitivo lo daba Castilviejo. Luego también está en la Capilla de la Soledad, un calvario que también lo hizo él, o sea, que tiene algunas obras aquí también. Años después de contraer matrimonio con Juli Garretero, se establece en la localidad vallisoletana de Cubillas de Santa Marta. Allí surge el nombre por el que será conocido artísticamente, Castilviejo. Se fue a Valladolid y se refugió en un pueblo que es Cubillas de Santa Marta, y allí pues bueno, es José María Fernández, que luego como la patrona de ese pueblo es Nuestra Señora de Castilviejo, pues entonces él tomó ese nombre, Nuestra Señora de Castilviejo, Chema Castilviejo como lo llamaban en el pueblo, Chema Castilviejo, en la partida, porque era un hombre muy licharrachero, echaba la partida del músculo, los del pueblo, de partida, caza, era un hombre del pueblo, un genio pintante. Importantes colecciones particulares, empresas, instituciones o museos como el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, albergan parte de la obra de uno de los hijos predilectos de la ciudad de Zamora, José María García Fernández, Castilviejo. Y que disfruten de ese hombre que tenía una impronta y con una mano, un dibujo fantástico, una pincelada valiente, y que es un gran genio de los que ha dado Zamora. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora.